bienvenidos a los juguetes de titi en el episodio de hoy tengo a tosca 12 milos y a una bella la bella de la película ya saben ahora tenemos un nuevo jugador pero con un gollarra que es un búho pero yo lo uso como jugador bueno empecemos el juego ay no encuentro a mi príncipe ay que linda luz hasta donde me guía que miedo que miedo que miedo ya volví por qué quieres hacer esto es que no tengo una familia no tengo familia y necesitamos pelear contigo para quitarse la plata pero no quieres quitarme la plata si no estás tan rico tienes que pedírmela o estoy segura que me vas a deplazar claro toma gracias y la familia te lo juro jajaja la la lala na 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 ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Perfecto! Te engañé y lo haré de nuevo. ¡Ven al baño! Ahora hablemos quién eres tu malpado búho. La pregunta correcta es, hola, ¿tú? Claro que esa no es la pregunta correcta. Claro que la es. Bella, ¿cómo sabes mi nombre? Yo sé muchas cosas, muchas, muchas. Choga, traes manos y puedo cerrar muchas veces. Oye, ¿sabías qué? ¿Qué? No te acerques con las tuyas, adivina que ya lo hicimos. Vamos a descargarlo. ¡Ah, bichos! Mamá. Corte, corte, adiós. Y no olvides poner like a nuestro comentario. Adiós.